Amigo, sé que te estás preguntando ¿Qué fue lo que pasó? Porque la mujer que tú amas tanto De otro se enamoró Eso te pasa por dejarla sola Y pensar que solo era para ti No busques explicaciones ahora Ya que otro la hizo reír Cuando usted la hizo llorar Otro le hizo el amor Y se quedó con tu lugar Otro le enseñó a vivir Otro le enseñó a soñar Otro le hizo el amor Y se quedó con tu lugar Y ese otro soy yo Yeah, uh, escucha Eres mi hermano pero quiero hacerte claro Todo esto que pasó se me ha salido de las manos No es malo jurar si no lo estás haciendo en vano Juro no sentía nada pero ahora siento que la amo Es que ya me contaba todo lo que pasaba Cuando sola la dejabas Cuando tú la lastimabas Nadie pone atención al auto hasta que se vara Como soy caballero por eso te doy la cara Eso te pasa por dejarla sola Y pensar que solo era para ti No busques explicaciones ahora Ya que otro la hizo reír Cuando usted la hizo llorar Otro le hizo el amor Y se quedó con tu lugar Otro le enseñó a vivir Otro le enseñó a soñar Otro le hizo el amor Y se quedó con tu lugar Y ese otro soy yo Yeah, este es ya un boss Uh, dime lo que es Estamos rompiendo J&B Directamente desde la fucking capital El padre Bautizando la era del rojo escarlata Dizzy Music Corp Llama activo